Es que es lógico que todo nos salga más caro y además si nos lo repercuten de golpe cuando la tienda hace números y dice oye pues he ganado de menos X y tengo que más o menos igualar el año pasado porque los salarios tengo que pagarlos igual. No suben más de lo que corresponde proporcionalmente porque no lo han hecho a lo mejor en medio año. Efectivamente a una tienda no le han subido 37, 39, 40 euros el recibo, eso es otra cosa, esos datos que daba ahí son de Facua, de usuario medio. El consuelo entre comillas podría ser, bueno pero es que en marzo el recibo subió 106 euros en comparación con marzo de 2011, de 2021, perdón. Está subiendo menos cada mes, quizás se está amortiguando un poco la subida, la medida que va a llevar supuestamente el gobierno en breve del tope al gas dice que va a recortar un poco el recibo, un 15% tampoco va a ser gran cosa. Hay quien está lanzando el mensaje de pero estos solo son los que tienen tarifa semirregulada, la PVPC, en Mercado Libre esto no pasa. Pues bueno, aclararle a la gente que las ofertas que ahora lanzan en el Mercado Libre son, por ejemplo en el caso de Iberdrola, casi un 70% más caras que hace medio año. También están subiendo los precios en el Mercado Libre y van a subir mucho más, de hecho ya se está equiparando Mercado Libre con PVPC en estos momentos en buena parte de las ofertas. La solución que tenemos desde luego no es dejar de poner el aire acondicionado, eso decirsele a una familia que viva por ejemplo en el sur, que viva en Andalucía, es un crimen. Porque es que la gente necesita eso para tener una mínima calidad de vida, incluso para sobrevivir en esta época del año. Digamos, la solución es intervencionismo estatal. Hay algo que dice Bruselas que es que se puede poner una tarifa intervenida para consumidores vulnerables. Y ahora yo diría, ¿quién es un consumidor vulnerable? Pues todo aquel que no sea rico. Y el gobierno ahí no está trabajando como debería en ampliar lo que ahora se llama bono social a la inmensa mayoría de población. Gracias. Gracias.